¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por acompañarnos acá en la edición mediodía correspondiente a martes 2 de noviembre del año 2021, Día de los Fieles Difuntos, una fecha en la que los cristianos y particularmente la Iglesia Católica conmemora a cada una de las personas y de las almas que han retornado al Creador. Tendremos, por supuesto, un reporte especial desde el Cementerio General de Managua, lo que se conoce como el Cementerio de Abajo, parte del ambiente que se ha vivido a lo largo de esta mañana en esta conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. Pendientes que en el desarrollo de este informativo tendremos los detalles. Antes de iniciar, queremos saludarle a usted que nos vea acá en el interior del país a través de señal abierta o televisión por cable y a nuestros compatriotas que siempre nos escriben sus comentarios y sugerencias en nuestra transmisión en simultáneo de redes sociales. Gracias por estar conectados con nosotros y confiar en el trabajo de este medio de comunicación. Iniciamos con las informaciones, lo hacemos con la llegada del material electoral que fue distribuido desde ayer por autoridades del Consejo Supremo Electoral. Ya en algunas zonas se reporta el descargue de este material que será utilizado el próximo domingo en las votaciones generales de nuestro país. Veamos. Con respaldo del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, llegaron hasta el departamento de Bluefields la noche de este lunes las maletas electorales que contienen las boletas y materiales para utilizarse en las juntas receptoras de votos. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua inició este lunes la distribución del material electoral de cara a los comicios generales que se celebrarán el domingo próximo en el país. En un comunicado, el Consejo Supremo Electoral indicó que esta distribución se lleva a cabo en los 153 municipios de la nación y se hace a través de la Dirección General de Organización, Logística y Almacén Electoral y en coordinación con los consejos electorales departamentales. Las maletas electorales contienen documentos electorales, boletas, padrones y demás papelería. Asimismo, llevan en su interior manuales, brazaletes y tinta indeleable. El proceso de traslado del material electoral está siendo resguardado por 15.000 efectivos del Ejército de Nicaragua, disponiendo de 600 medios de transporte pesado, ligero y especial. 400 equipos de radiocomunicación, 7 medios aéreos, 80 medios navales y protección a 634 objetivos en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tu reporte. Ahora cambiamos de tema y les presentamos el más reciente reporte actualizado de las autoridades del Ministerio de Salud en relación a los casos de contagios por COVID-19 en la última semana. Según las autoridades, se reportaron 277 nicaragüenses con COVID-19 y solamente se mantiene una persona fallecida por semana. Veamos más detalles en el siguiente reporte. El Ministerio de Salud en su reporte semanal sobre la situación del coronavirus en el país detalló que durante la presente semana, que comprende del 26 de octubre al 2 de noviembre del 2021 han atendido y dado seguimiento a 277 nicaragüenses con COVID-19 confirmados por el MinSA, es decir, 39 casos registrados al día. De la misma forma, 301 personas de las que estaban en seguimiento responsable han cumplido con el periodo establecido, por lo cual fueron dadas de alta. Según el informe, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 13.047 personas. Entre mayo hasta septiembre, Nicaragua presentó la curva más alta de contagio desde que se oficializó el primer caso en el país y desde octubre los casos han venido disminuyendo. Con respecto a los fallecimientos, el MinSA reporta que en la presente semana hubo un fallecimiento atribuible a COVID-19, pero aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, aunque no precisan el número de muertes por estas causas. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 12.561 nicaragüenses. Con respecto a las variantes, Nicaragua aún no reporta ante la Organización Panamericana de la Salud ninguna nueva detección de preocupación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela. Vamos a información internacional en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha recibido al fiscal de la Corte Penal Internacional que evalúa la posibilidad de abrir un caso por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el mandato de Nicolás Maduro y esto enmarcado en los actos represivos que se desataron contra la oposición y protestas masivas de venezolanos. Visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional. El británico Karim Khan fue recibido el lunes por el presidente Nicolás Maduro, mientras evalúa se abre una investigación formal contra el país sudamericano por posibles crímenes contra la humanidad. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, abrió en 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro, especialmente por la violenta represión de las protestas de 2017 en las que murieron cerca de 100 personas. La antecesora de Khan, Fatou Benzouda, dijo en su momento que existía base razonable para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una inacción de las autoridades de Venezuela para investigarlos. Khan debe decidir si pide a los jueces abrir una investigación completa al respecto, lo que podría implicar cargos criminales contra individuos vinculados a la represión, aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar. La oficina del jefe de la CPI informó que el funcionario se reuniría con autoridades, el Poder Judicial, diplomáticos, organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. Sin embargo, no se han dado detalles concretos sobre su agenda, ni se ha confirmado un eventual encuentro con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. siempre hablando sobre el tema de Venezuela y es que la Fiscalía Federal de Estados Unidos ha solicitado retirar siete de los ocho cargos que se habían imputado a Alex Saab, un testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Tal y como lo escucha, la Fiscalía Federal de Estados Unidos ha solicitado retirar siete de los ocho cargos por los cuales estaba acusado este testaferro de Maduro, que fue recientemente capturado y enviado a Estados Unidos ante la justicia. Con base al acuerdo de extradición suscrito con Cabo Verde, la Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó retirar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero levantados contra Alex Saab. La acusación contra el empresario Colombo venezolano estará sustentada en el cargo de conspiración para lavado de dinero. La moción se introdujo el mismo día en que se pospuso la audiencia de lectura de cargos y la nueva cita ante la justicia estadounidense será el 15 de noviembre. De acuerdo a Alejandro Rebolledo, experto en derecho penal e investigaciones de lavado de dinero, el juicio contra Saab puede allanar el camino para otras investigaciones sobre presuntos hechos ilícitos. Es un golpe importante, pero sabemos que hay muchísimo más en esta relación y sobre todo que involucra a más de 15 países, a muchos funcionarios y digamos muchas formas de hacer negocios. Por su parte, desde Venezuela la extradición de Saab ha sido calificada como un secuestro. De hecho, motivó el retiro de la representación de Nicolás Maduro de la mesa de negociación formada en México con líderes de la oposición de ese país. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo y negociación instalada en la Ciudad de México repudia la ilegal operación de extracción llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial al regresar. Más información para usted acá en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en la edición mediodía de Noticias 12. Tal y como le comentamos al inicio de este informativo, hoy 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos. Desde muy temprano en esta mañana, los nicaragüenses, al menos los capitalinos, han acudido a los cementerios diferentes en nuestra capital para honrar a sus difuntos y elevar también una plegaria al Creador por el eterno descanso de esas almas. Pero también en el cementerio se ven diferentes formas de honrar este día, desde mariachis, llevarles flores y también la limpieza de las tumbas. Veamos. Venimos nosotros a visitar a varios familiares. ¿Es importante recordar a los seres que vivimos? Pues claro, porque tú sabes de la familia y uno los va recordando poco a poco en momentos de tristeza. ¿Es doloroso despedirse de un familiar? Sí, sí. Tenemos el más reciente, hace un mes, una tía y bueno, aquí estamos. ¿Hay que orar siempre por los difuntos? Amén, así es. ¿A orar por sus difuntos? Sí, claro, por mi difuntos, por mi madrecita, Marquesa Guerrero, nuestra madre de las dos. ¿Ves? De las dos y entonces ya la venimos a enflorar y venimos a enflorar a mi mamita, Josefa Guerrero también. Muchas gracias. ¿Es importante recordar a los seres queridos? Claro, que es importante porque ellos nunca los abandonaron. Tenemos que apoyar siempre para que se miren bonitas las tumbas, siempre. ¿Cuánto tiene su mamá desfallecida? Tiene mi mamá, tiene fallecida 10 años. ¿Y el recuerdo sigue vivo? Sigue vivísimo, como ahorita. Sí, muchas gracias. ¿Es importante recordarlo? Claro que sí. ¿Todos los años viene al cementerio? Sí, todos los años. ¿Qué parientes ya no están con ustedes? Bueno, mi papá, mi mamá, mi hermana, mis abuelos, mis tías. Es un recuerdo que no se puede llenar. Así es. Siempre lo recordamos. ¿Cuánto tiene de estar viniendo a cada dos de noviembre? No sé, desde que venía con mis padres pequeños. ¿A quiénes viene a visitar, además de su mamá? A todos, a mi mamá, a todos, a toda la familia. Siempre eleva un abrazo. Siempre, sí. Es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir un día a la vez. ¿Algún número de teléfono donde nos puedan contactar? Ahí nos pueden llamar al 88-60-4294 o si no, nos llaman al 22-22-22-592. Vamos a cambiar de tema y es que el Banco Interamericano de Desarrollo ha lanzado un plan de acción para alinear sus operaciones en el marco del Acuerdo de París para 2023. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció hoy que todos sus préstamos y proyectos estarán completamente alineados con el Acuerdo Climático de París para el 2023. Esta medida ayudará a que los países de América Latina y el Caribe combatan el cambio climático y al mismo tiempo avancen en los pasos para ayudar a las poblaciones más vulnerables con una recuperación sostenible para todos. El anuncio llega en momentos en que los líderes mundiales convergen en la COP26, la Conferencia Anual de la ONU sobre Cambio Climático, para buscar modos de desacelerar el calentamiento global y alcanzar los objetivos climáticos acordados en esta cumbre anterior en París. Este alineamiento exige que la labor del Grupo BID sea consistente con las metas de emisiones neta cero y desarrollo resiliente al clima de cada país. También deberá ser compatible con el objetivo general de descarbonización a largo plazo del Acuerdo de París. Asimismo, el BID anunció otra meta climática ambiciosa de proporcionar 24.000 millones de dólares para financiamiento climático y verde durante los próximos cuatro años. La financiación verde abarca más que el clima e incluye la protección y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, reducción de la contaminación y otros asuntos ambientales. Además de este esfuerzo de alineación, el BID se compromete a evaluar los riesgos de desastres y riesgos climáticos en el 100% de sus operaciones de riesgo moderado y alto para el 2023. El anuncio de hoy también se suma a los actuales esfuerzos del BID por integrar las consideraciones y financiación climática a las agendas y políticas de sus países miembros prestarios. Para fines del 2021, al menos el 75% de los países miembros regionales del banco habrán presentado sus contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas, en muchos casos con apoyo del BID. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Veamos ahora el informe de actividades delictivas que ha presentado la policía en la última semana. En su reciente informe sobre seguridad, la policía anunció la captura de 57 delincuentes por delitos de peligrosidad en la última semana. Cuatro de los sujetos fueron capturados como autores de muertes homicidas, 40 por robo e intimidación y 13 abastecedores de droga. Según el reporte policial, las evidencias ocupadas son 17 armas de fuego, 5 kilos de cocaína, 15 libras de marihuana, 4 motocicletas y una camioneta relacionada a estos delitos. Los capturados por muerte homicidas son dos de la región autónoma de la Costa Caribe Norte, bajo el nombre de Eliseo Frey Martínez y Marvin Bolaños. En Chinandega, Holman Leonardo Mendoza Paredes y en Nueva Segovia, Yania Rivera Varaona. Mientras tanto, por abastecer droga fueron detenidos en el municipio de Diriamba, departamento de Carazo, Saturnino Mojica Muñoz y Mateo Mendieta Gutiérrez, a quienes se les ocupó dos kilos de cocaína y una motocicleta. En el departamento de Chontales se capturó a Ramón Cruz, a quien se le ocupó dos kilos de cocaína, dinero y una motocicleta. En Managua se capturaron a cinco delincuentes por abastecer droga y les ocuparon 10 libras de marihuana. El jefe policial dio a conocer que en los distintos distritos de Managua fueron capturados 34 delincuentes por robo con intimidación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela, vamos a retomar el tema del Día de los Difuntos. La Iglesia Católica explica el significado religioso desde el punto de vista de la fe de este día, donde se conmemoran a todas las personas que han partido de este mundo. El conocimiento que podemos tener con quienes llamamos nuestros deudos o aquellas personas que en vida hicieron tanto por nosotros y que ahora ya han pasado a la vida que no acaba, o sea, la vida verdadera. Entonces nosotros, para nosotros es muy importante este día, ya en el aspecto humano como un recuerdo, pero en el aspecto de la fe, nosotros tenemos una labor como Iglesia que es orar por ellos. ¿Por qué orar por ellos? Porque aunque ellos ya hayan alcanzado su salvación, es muy probable, y la mayoría de nosotros pecadores que somos, necesitamos purificación, necesitan ellos entonces que oremos por ellos. Entonces este día está pensado no solamente como un recuerdo donde uno tal vez va a la tumba de su ser querido y le pone unas flores o derrama una lágrima, sino que lo más importante de todo es ofrecer una oración por nuestros fieles difuntos. Y la oración más grande para nosotros los cristianos es la Eucaristía, porque es donde hacemos presente el sacrificio de Cristo. Entonces estamos ofreciendo ese sacrificio para la purificación de nuestros hermanos difuntos. Padre, hay quienes dicen, es mejor regalar en vida flores, mariachis, cualquier gesto, ¿no?, de los que comúnmente se ven en los cementerios cada 2 de noviembre. La Iglesia, ¿qué recomienda a las personas en este sentido? Las obras de amor o de misericordia, como la llama la Iglesia, son para vivos y para difuntos también, ¿verdad? En el caso de los vivos, pues claro que podemos hacer muchas cosas por ellos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos hacer por la gente que está en vida, por nuestros familiares, por los pobres, los necesitados, y eso tiene que ser para nosotros muy crucial, porque sobre eso vamos a ser juzgados. Pero también hay que incluir a los difuntos. En el aspecto físico, ¿verdad?, dándoles una cristiana sepultura. Hay que cuidar el modo de tratar el cuerpo, ya sin vida, porque es templo del Espíritu Santo, dice nuestra fe, y un día va a resucitar cuando el Señor venga al final de los tiempos. Entonces, el templo del Espíritu Santo hay que tratarlo como tal, y por eso se hacen los funerales, se hacen de una manera lo más digna posible. Qué doloroso en este tiempo de pandemia, que no hemos podido realizar los funerales con la calma, a veces ni siquiera se ha podido rezar un Padre Nuestro por la persona que ha partido, y eso nos duele mucho no poder hacerlo, pero es nuestra obligación darle una cristiana sepultura. Ahora, muchas personas, oigo decir que se llevan las cenizas del cuerpo cremado a su casa y lo tienen ahí en la casa. Bueno, yo creo que debemos dejarlos irse, debemos aceptar la muerte y abrazarla. Entonces, las cenizas, nos enseña la iglesia, deben estar en Campo Santo, si no se ha podido conservar el cuerpo y inhumarlo, que es colocarlo en la tierra entero, entonces si se ha cremado, pues llevarlo igualmente al Campo Santo. Cambiamos totalmente de tema, y es que una muy buena noticia para los nicaragüenses, la economista nicaragüense María José Jarquín, repito, la economista nicaragüense María José Jarquín, ha asumido como nueva representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras, así lo ha informado el organismo en Tegucigalpa. Jarquín cuenta con una licenciatura en Economía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y una maestría en Administración de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Sustituirá al brasileño Eduardo Almeida, quien en octubre pasado concluyó su misión en el país centroamericano. La nicaragüense María José Jarquín inició su carrera en el BID en mayo del 2009 como especialista de Modernización del Estado de la División en la División de Innovación para servir al ciudadano del sector de instituciones para el desarrollo. Además, ha ocupado el cargo de especialista senior de Modernización del Estado de la Oficina del BID en Washington, donde ha coordinado también la Agenda de Transparencia e Integridad del Banco y también ha liderado los temas de sistemas nacionales de control, según detalla el organismo. La nueva representante del BID, la nicaragüense, continuará impulsando la visión 2025 del Grupo BID en Honduras, que es reinvertir en las Américas para avanzar hacia la recuperación y el crecimiento de largo plazo, sostenible e incluyente en el marco de la estrategia del banco en el país. Esta visión se prioriza en cinco pilares, integración regional, economía digital, apoyo a pymes, género y diversidad y acción frente al cambio climático, según precisa el comunicado oficial. Repetimos, la economista nicaragüense María José Jarquín asumió como nueva representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras. Así lo ha informado el organismo a través de una nota de prensa oficial en Tegucigalpa. María José es la persona que usted está viendo en pantalla, una nicaragüense que ahora ocupa este alto cargo en el BID a nivel de la región centroamericana. Seguimos con más informaciones y es que las autoridades del Consejo Supremo Electoral han revelado las normas y los procedimientos que usted como ciudadano deberá cumplir en caso de que decida ir a ejercer su derecho al voto. Veamos cuáles son. Las autoridades del Consejo Supremo Electoral explicaron el reglamento y las prohibiciones que se aplicarán en el proceso de elecciones del próximo domingo. No se podrá votar si no está incluido o registrado en el padrón electoral de mesa, salvo las excepciones establecidas en la ley. No se admite votar con fotocopia, de cédula o de documento supletorio. No se puede votar con testigos. No se permite la entrada al centro de votación a ciudadanos que porten algún tipo de propaganda política y o partidaria, a ciudadanos y ciudadanas en estado de debilidad o portando armas blancas o de fuego. No se debe permitir ninguna actividad que tienda a impedir o perturbar el desarrollo normal de las votaciones, con el uso de celulares dentro de los locales de la Junta Receptora No se podrán realizar votaciones fuera del lugar y horas señaladas para ello. No se podrán agregar fraudulentamente boletas electorales o sustraerlas de las urnas. Ello constituye un delito electoral. No se puede distribuir o retirar de local cualquier papelería o material electoral. Ninguno de las y los miembros podrán abandonar el local de la Junta Receptora mientras estén en funciones. La atención, como en todos los días que han habido elecciones, es a partir de las 7 de la mañana y se va a priorizar a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad para el ingreso sin hacer fila al momento de las elecciones. Indicaron que los centros de votación estarán activos desde las 7 de la mañana y se priorizará la entrada de mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Marcos Medina, Noticias 12. Cambiamos completamente de tema y es que es muy importante realizar o implementar más bien las nuevas tecnologías para el dinamismo comercial de pequeñas y medianas empresas y emprendedores. Hasta optimizar recursos son algunas de las ventajas de usar las redes sociales y herramientas tecnológicas para emprendedores, sobre todo en estos tiempos claves. Entonces, eso a vos te va a ayudar si, por ejemplo, llevaras ahí en la nube el control de tu inventario y tu registro de venta, vos lo puedes vincular de manera que puedas estar viendo en tiempo real cómo se está moviendo tu mercadería, sin necesidad de que lo hagas uno por uno de forma manual. Entonces, por eso mencionaba el tema de cómo nos auxilia a ahorrar tiempo, a optimizar recursos. Ahora, con el tema de las redes sociales específicamente, hay algo que muchas veces los negocios, sobre todo los que tienen ya bastantes años de haber iniciado, tal vez les ha costado darse cuenta del cambio que representa para el consumidor. Si yo tengo un negocio desde hace 15 años, por ejemplo, hace 15 años las redes sociales no eran lo que son ahora. En algunos casos, varias redes sociales todavía ni siquiera existían. Entonces, en ese momento yo empecé a desarrollar un canal de ventas o una relación con mis clientes sin necesidad de las redes sociales. Pero eso no significa que yo no pueda ampliar mi número de clientes o bien llegar a nuevos mercados, a nuevos segmentos al hacer uso de estas herramientas digitales. Gisela Canales, experta en educación financiera, asegura que es necesario hacer una evaluación en los negocios para identificar qué herramientas se podrían utilizar para mejorar el servicio a los clientes. Lo que yo les recomiendo siempre es hacer una revisión de su negocio como está actualmente. O sea, mi negocio del todo no está haciendo nada en el plano digital, qué cosas me faltan, qué cosas he detectado con mis clientes que puedo identificar que ya mis clientes me lo están demandando, como por ejemplo, mira, y vos no atendés por WhatsApp o vos no puedes procesar pedidos a distancia, ¿verdad? O incluso, por qué no, tener tu propia página web con su carrito para hacer la compra completamente en línea, que sería lo ideal para optimizar recursos, porque una tienda online está abierta 24 7, no importa si es feriado, si es domingo, no necesitas tener a alguien 100% ahí atendiendo un local. Entonces, haz esa revisión según esa interacción que has tenido con tus clientes e identifica qué es lo que te hace falta. Hay cosas que probablemente las vas a poder hacer vos, hay cosas que tal vez vas a requerir apoyo de un tercero, que puede ser algún familiar. Muchas veces los hijos son quienes le enseñan a sus padres a adentrarse en estas nuevas alternativas y herramientas digitales o algún sobrino. No estoy diciendo que necesariamente él o ella te va a hacer el trabajo. Quizás sí lo contratás o la contratás para que te apoye de esa forma, pero si no, por lo menos que te ayude a entender. Y la ventaja, que eso es lo que se me había escapado en el punto anterior, que también como emprendedor en línea hay otras herramientas, pero en este caso son educativas, que te ayudan a mejorar la administración. Hay cursos en línea gratuitos, hay tutoriales para hacer un sinfín de cosas. Entonces, todo esto realmente está al alcance de pocos clics y en muchos casos gratuitos. Entonces, más que verlo como una pérdida de tiempo, siempre hay que buscar cómo aprovechar que esto está al alcance. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Es momento de un nuevo corte comercial para cumplir compromisos con nuestros anunciantes. Al regresar, tendremos más información para usted. Gracias por continuar acá informándose con Noticias 12 a esta hora. Vamos a abordar ahora el tema de la vacunación contra la COVID-19 y es que los diferentes centros de salud, al menos de la capital, continúan habilitados para la inmunización de personas desde los niños hasta los adultos en primera y segunda dosis. Veamos parte del ambiente. Sí, la segunda dosis ya, gracias a Dios. Tenemos que vacunar para protegernos y no contaminar a la gente que no se quiere vacunar. Les hacemos un llamado a la gente que se deja vacunar. Es bastante rápido el proceso, ¿cómo lo vio? Bastante rápido. No dilatamos más como media hora. Entonces ya lleva su dosis completa. Mi segunda dosis. Vemos que aquí el proceso fue más rápido, pero cuando se aplicó la primera dosis, ¿le fue más complicado? En el Enin Fonseca me tuve que ir a dormir la primera vez. ¿Todo vio? Está bien, todo bien, todo. ¿Por qué es importante vacunarse, señora? Para que nos lo dé el COVID. ¿Qué edad tiene usted? 62. O sea que ya está protegida. Ya estoy protegida. Pero veo que usa su mascarilla, continúa el movimiento. Claro, siempre hablando, siempre hablando. ¿Qué llamado le hace a la gente que todavía no viene a poner su segunda dosis? Ya, ya han venido, ya. ¿Han venido? ¿Cómo no? Bastante rápido fue el proceso. Es rápido la tensión. ¿Le dolió el pinchazo? No, ya estoy acostumbrada. ¿Es primera dosis o segunda dosis? Segunda. O sea que ya está completo con su esquema. Bueno, yo no sé si estoy completo, me falta algo, pero me falta mi esposa, sí. Ah. Si se la estoy pidiendo al señor. Ah, cómo no. ¿Está motivando su esposa, entonces? Ah, no, porque no tengo. Ah, bueno. ¿Qué llamado le hace a la ciudadanía que no se ha vacunado? La verdad que, vea, como yo creo en la palabra de Dios, yo sé que estoy cubierto por la sangre de Cristo, me la puse por obediencia. Porque nos habla la palabra de Dios en el libro de Romano, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Todas personas sometense a las autoridades. Y por autoridades que me mandaron, usted vine. ¿Usted docente? Trabajo en el colegio como mantenimiento. Eso era lo que sucedía en los centros de vacunación que se han habilitado en los puestos de salud a nivel local, acá en la capital. Seguimos con más informaciones. Las autoridades del gobierno han brindado también un reporte del avance de la inmunización en nuestro país. Gabriela Solórzano nos amplía. Autoridades nicaragüenses anunciaron que han recibido este lunes una nueva donación de 100.000 dosis de vacunas Sputnik V, procedentes del Fondo de Rusia, para continuar desarrollando la vacunación en Nicaragua, que según los informes avanza hacia las metas propuestas. La Federación de Rusia, por una nueva donación de vacunas Sputnik V, que llegó este mediodía a nuestro país, son 100.000 vacunas, o sea, lo primero y segundo componente, es decir, para 50.000 personas que van a recibir como parte de nuestro programa voluntario de vacunación, la protección frente al COVID-19. Precisamente hemos avanzado y estos son los datos a este momento. Tenemos que de 2 a 11 años ya llevamos 24.4% cubierto. Hemos aplicado 326.015 vacunas. Tenemos también de 12 a 10 y 7, 29.64, es decir, casi el 30%. Hemos aplicado 226.898 vacunas para el total, o del total de 765.505. De 18 a 29, la población meta es 1.440.785. Hemos aplicado 341.220 Sputnik Light y AstraZeneca, sumado al acumulado que ya tenemos de 1.822.570, a que hay algo equivocado. Vamos a pedirles que nos corrijan esto, porque dice, la población es de 1.440.785, parece que el otro número que pusieron aquí, en cuanto a 1.822.000, no lo entiendo. Lo que sí logro entender es que el cumplimiento que llevamos es del 32.32%, y en mayores de 30 años, cobertura del 63.7% con COVID-19, AstraZeneca y Sputnik V. y del 25 de octubre a la fecha, el resumen es que hemos vacunado a 1.418.701 personas. Con la vacunación anterior se hacen 2.900.051, lo que equivale al 45.28% de la población total. Es un gran logro para nuestro pueblo. De dos años a más, desde los dos años en adelante, tenemos cobertura de vacunación del 45.28%. También se conoció que las autoridades sanitarias han vacunado a 514 presos y presas de los penales de Chinandega, Esteli y el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Vamos a continuar con más informaciones. Autoridades del Ejército de Nicaragua han retenido a varios ciudadanos por el supuesto delito de traslado ilegal de Cianuro. Según la nota de prensa de la institución militar, esto ocurrió el pasado 29 de octubre durante un servicio operativo en la comunidad La Orqueta, municipio de Acoyapa, en el departamento de Chontales. Ahí se retuvieron a seis ciudadanos procedentes de los departamentos de León y Boaco, quienes trasladaban de manera ilegal 982 kilogramos de cianuro, violentando las normas establecidas que reúnan la manipulación de sustancias controladas. Las personas detenidas son Juan Carlos García, de 45 años de edad, José Ignacio Sevilla, de 43 años de edad, Carla Sánchez Rodríguez, de 38 años de edad, Tomás Rodríguez García, de 35 años, Francisco Icabalceta Sandoval, de 33 años de edad, y Sebastián Bermúdez Hernández, de 21 años de edad, todos de nacionalidad nicaragüense, quienes fueron entregados junto con el cianuro ocupado a las autoridades correspondientes. Repetimos, el ejército asegura haber retenido a seis ciudadanos procedentes del departamento de León y Boaco, quienes trasladaban de manera ilegal 982 kilogramos de cianuro, lo que violentan normas establecidas que regulan la manipulación de sustancias controladas. Esto ocurre en la comunidad La Orqueta, municipio de Acoyapa, departamento de Chontales, según detalla la nota de prensa oficial. Seguimos con más informaciones, vamos a hablar ahora sobre la producción, y es que 1.600.000 quintales de frijoles podrían ser los resultados de la cosecha de postrera, según algunos dirigentes gremiales. Estamos hablando de que se tiene una estimación de 1.600.000 quintales para la postrera, esto es superior en 100.000 quintales a lo que se produjo el año pasado. Claro, el año pasado fuimos afectados por el huracán. Entonces estamos hablando de que vamos a tener una buena producción, no hay problemas hasta el momento, plagas, enfermedades. En cuanto al invierno, esperamos de que no se prolongue mucho, sino que se retire el 15 de noviembre para que no haya afectación. En algunas zonas secas, como normalmente sucede, eso ya es normal, pues hubo pequeñas afectaciones, pero eso no impacta en la producción. Estamos hablando de que vamos a tener 1.600.000 quintales, esto significa tener asegurado el consumo por lo menos para seis meses. Nosotros consumimos alrededor de 250.000 quintales cada mes y, bueno, ya a partir de enero se comienza a exportar bastante frijol pues aquí en el país. Ahora, ese 1.600.000 quintales, ¿de qué estamos hablando? En el caso de 1.600.000 es frijol. En el caso de maíz, el maíz que se sembró en primera salió en la postrera, digamos, salió en octubre y son alrededor de 6 millones y medio de quintales de maíz y en el caso de sorgo son 450.000 quintales. Ahora, ¿cuál es el próximo ciclo? ¿Qué expectativas tiene? Digamos, el ciclo que sigue es el de apante, es un ciclo que normalmente no presenta problemas en cuanto al invierno y todo y nosotros estimamos de que la producción de ya de maíz ya salió, digamos, la mayoría. Solo queda ya más o menos unos 3 millones de quintales que salen una parte en la postrera y una en apante. En el caso del frijol es el ciclo más importante, el de apante, ¿verdad? Porque es cuando se produce más. Nosotros tenemos una proyección de que van a ser alrededor de 2 millones de quintales que se van a producir en este ciclo. Y, pues, es el ciclo donde más se está produciendo. Bueno. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.